El concierto del año llega a Quito Desde el Alma Tour 2019 El superastro de la música latina Regresa a Ecuador con su nuevo espectáculo Impresionante Ven y disfruta de todos sus éxitos en vivo Y ahora necesito tu respiración Chayenne en Quito Jueves 6 de junio Coliseo Rubiñau y 20 horas No tengas miedo Treventa de entradas ya disponible En ticketshow.com.es Musicalísimo Ricky Quorum y More del Jardín 10 meses sin intereses Con tarjetas ProduBanco Chayenne Desde el Alma Tour 2019 Que lo trae Top Shows